de la vida. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rodolfo Herrera, director de Quit Esports. Qué bueno que están con nosotros. Sin proponérselo, porque yo pienso que no vino con ese propósito al Junior, pero sin buscarlo, o tal vez sí, uno no sabe, Jermaine Peña se ha convertido en el jugador más mediático del equipo. ¿Mediático en qué sentido? En que las redes lo manejan, comentan sobre sus actitudes, el empujón que le metió Anderson Plata, lo que le dijo a Brian León Muñiz, en fin todo ese tipo de cosas pues lo están moviendo en redes y alguna vez alguien dijo que no importa que hablen mal o que hablen bien, lo importante es que hablen de uno, es algo que yo no comparto a plenitud porque hay ocasiones en las cuales es mejor que hablen bien de ti a que no lo haga, pero a Yermain parece que eso le resbala, parece que eso le importa poco, pero no hemos venido a hablar de lo mediático, me he querido esta noche o este momento hablar de lo mediático que es Yermain Zidane Peña, sino esencialmente a una reacción que se ha dado en las últimas horas, ustedes vieron un contenido que publicamos con respecto a su no inclusión para el compromiso ante Alianza en la nómina principal, no fue convocado para ese juego por parte del técnico Arturo Reyes, no se trató ni mucho menos de un castigo por el tema de Anderson Plata, por su comportamiento en el campo bueno, eso es lo que conocemos, una decisión técnica para darle juego a la dupla Rafa Pérez y Emmanuel Oliveira pero ha habido una reacción que es llamativa porque tiene dos facetas tiene la muestra del comentario crítico y también de paso el elogio y ustedes saben que nos vamos a referir a lo que ha dicho Mario Sebastián Viera en una entrevista con el colega José Hugo Higuillera y su canal de pasos diario de deportes ha dicho algo que de verdad es llamativo y creo que se une a lo que el país futbolero racionalmente que considera desde ese punto de vista las situaciones como lo que pasó con Brian León recuerden ustedes que Brian León le dijo perdón Germain Peña le dijo a Brian León que lo habían echado de Junior porque había sido un paquete eso en uno de los partidos en el primer partido de la final jugado en Barranquilla en diciembre pasado y en Medellín después del título lo refrendó y dijo que sí lo había dicho y que bueno el tema es que Mario Sebastián Viera se ha referido a esta situación y le ha cantado la tabla a Germain pero de paso escuchen lo que continúa diciendo después de esa primera aseveración en esta en esta entrevista en esta charla con José Hugo Higuillera yo creo que se ha agrandado un poco lo que él hace yo no le digo nada más sí no me gustó lo que habló de León eso sí no me gustó pero no me gusta falta respeto entre compañeros adentro de la cancha se puede hacer lo que quiera pero afuera no me gusta pero después es un jugador agresivo fuerte que obviamente tiene que seguir mejorando seguir adaptándose a lo que es Junior y a poco va a ir aprendiendo cosas porque es joven también entonces a poco va a ir madurando y va va a ir sabiendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer lo que lo que interesa en medio de todo es que Sebastián hubiera dicho él es un jugador agresivo fuerte que va que va a mejorar y que va a madurar eso es lo que se espera de Germain Zidane Peña ahí está entonces esa declaración para que ustedes la tengan en cuenta Germain Peña que en el partido contra el Medellín cuando fue sustituido para que ingresara Emmanuel Oliveira fue aplaudido por el público en una muestra de que si bien pues no llegamos a decir que es ídolo de la afición para también recordar lo que dijo Juan Felipe Cadavid con respecto a esto que él no podía creer que la hinchada barranquillera tuviera como ídolo a Germain Zidane Peña si no es ídolo por lo menos le cae muy bien a la tribuna lo aplaude porque Germain hace el trabajo sucio Germain va sin asco y patea una pelota así como en el potrero cuando la gente quiere y esa expresión que han lanzado todos alguna vez saca esa vaina de ahí ahí aparece Germain Zidane Peña sacando la pelota de esa manera sin contemplaciones sin finuras sin excesos a veces se compromete porque hace la equivocada pero mucha gente se siente aliviada por decisiones de este tipo que son de jugadores poco poco finos en la técnica pero que resuelve ese tipo de papeletas muchos consideran que deben manejarse así los jugadores en esa zona del campo o con esa función en el equipo casi siempre se cuidan también de no aparecer toscos de no ser jugadores arrancayuca como se dice en la calle o simplemente pues jugadores que revientan la pelota ahora le dicen le revolean que revientan la pelota a cualquier parte pero Germain no se complica y no le parece que no le presta mucha atención a las críticas que le hacen por ese tipo de muestras bueno el tema Germain Peña y lo que estamos hablando pues lo hacemos gracias al apoyo de Sportic tecnología que gira en implementación en prendas deportivas digamos en la marca que está acompañando al Barranquilla Fútbol Club tanto en su trabajo de campo con sus balones profesionales y es la marca oficial del vestuario del Barranquilla Fútbol Club Sportic con K también les hablo de la gran feria escolar de Cacharrería Los Marinillos en el centro de Barranquilla calle 30 esquina de la 41 el punto ideal para sus compras al por mayor y al de tal en este momento está de feria escolar con el mejor surtido en útiles escolares bueno Viera dijo otras cosas aparte de lo de Germain que yo creo que sería bueno también analizar por ejemplo en este resumen que voy a presentar a continuación de lo que le dijo al colega José Hugo Guillera al amigo José Hugo Guillera habló por ejemplo de las críticas contra Reyes qué piensa de Arturo Reyes y las críticas que ha recibido después de perder la Superliga hay gente que todavía sigue digamos rajando de Arturo Reyes no lo quieren en el equipo yo creo que no es una masa mayúscula pero sí muchos amigos de Quid Sports inclusive se manifiestan en los comentarios también lo que dice Sebastián Viera con respecto al potencial mucho oído lo que dice Viera en este fragmento porque habla inclusive de que algunos equipos tienen unas sensaciones unos palpitares especiales cuando vienen a Barranquilla y el tema de que este equipo si mejora su actuar si aprende a jugar como campeón en condición de visitante pasarán mejores cosas escuchen atentamente estos fragmentos de esta conversación de Sebastián Viera con José Hugo muy apresurado y muy injusto yo he visto bien al Junior si bien lamentablemente no gano la Superliga pero lo he visto bien contra Medellín jugó muy bien los jugadores están en un nivel alto están engranando con los compañeros los nuevos y lo que me gusta es que mira para Angosuillén tenés un plantelazo obviamente cuando haces cambio el ritmo sigue igual el Junior sigue siendo igual de fuerte eso es lo que tiene que tener un equipo grande que esté quien esté dentro de la cancha hacerlo bien creo que le tiene un temor y más cuando juega Junior acá de local Junior local yo creo es muy fuerte por no decir Invencible es muy fuerte tiene que llevar ese mismo rendimiento cuando juega visitante y hacerlo igual de bien cuando logre eso obviamente vas a tener un Junior que va a ser el mejor del campeonato y Dios quiera que sea campeón hoy en día para pelear título Junior y Millonario hoy en día no veo pero vamos recién tres fechas entonces muchísimo hay jugadores que están llegando a muchos equipos hay equipos que no han arrancado todavía seguramente van a dar la pelea pero hoy en día los favoritos son Junior y Millonario ¿este Junior tiene para dar más? sí, claro recién llegaron los chicos nuevos cuando se pongan bien físicamente porque mira Candilla no venía jugando o Rafa sí Jimmy también pero que son tres jugadores importantísimos y después los que vinieron falta que se conozcan todavía con los compañeros y eso eso lleva su tiempo llevan sus sesiones de entrenamiento y cuando logren ya conocerse y con un nivel individual alto para beneficio del grupo obviamente se va a dar un mejor Junior todavía bueno amigos interesante el tema interesante el tema Germain y lo que ha dicho Sebastián Viera quien ahora ve los toros desde la barrera no se complica Viera es el capitán eterno del equipo curiosamente pues no se dio aquello de que iba a ser directivo del Atlético Huila a pesar de que tenía la invitación de su presidente Maruan David Isa y no se decidió o no se ha decidido por lo menos Viera no quiere ser técnico bueno aparentemente y todo indica pues que no le han hecho una oferta formal de Junior porque creo que le escuché decir alguna vez que estaba esperando si le invitaban a ser parte de la directiva por lo menos de un grupo un cuerpo de asesores de la escuadra de la divisa rojiblanca pero bueno Viera permanece en Barranquilla es un empresario exitoso tiene negocios dentro y fuera del país y realmente pues lo que le puede dar el fútbol simplemente será a manera de satisfacción porque lo que debía ganarse yo creo que se lo ganó en su presencia de tantos años con el Junior siendo campeón en varias oportunidades y marcando un hito en cuanto a su permanencia al frente del arco rojiblanco les hago nuevamente la invitación mis amigos para que se suscriban a Quit Sports no lo piense más no sé qué pasa permanentemente por aquí o no lo ha hecho suscríbase a nuestro canal active la campanita de todas las notificaciones comparta este video con sus amigos con su grupo de Whatsapp lo invitamos a que también esté con nosotros ahí atentos a las redes sociales estamos muy interactivos hemos empezado este año con mucha fuerza para ser también importantes para destacarnos en este ambiente y sobre todo si usted quiere apoyar el gran proyecto de Quit Sports ahí estamos también listos en el Super Chat para que muestre su apoyo al proyecto 2024 de este canal que trabaja intensamente por todos ustedes y atento permanentemente a lo que es el mundo del fútbol el mundo del Junior les mando un abrazo a todos hasta muy pronto X-Sports 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 X-Sports